Lorenzo Méndez no es ningún santo y el día de hoy en Famous Close Up te traemos cada detalle de los que hicieron que la chiqui Rivera se volviera como loca al punto de pedirle el divorcio públicamente sin que este supiera que lo estaban votando. Te contamos todo y absolutamente todo el día de hoy en Famous Close Up. Hay momentos en la vida donde tú estás pasando por una relación tan tóxica que tú no sabes cómo salir de eso y en algunas ocasiones tú necesitas a una amiga cercana o a alguien en general que le tengas confianza que llegue y te diga date cuenta. Esa relación no te conviene. Definitivamente pues el día de hoy en Famous Close Up yo voy a ser esa amiga que te va a exponer todo un caso de infidelidades, de problemas, de reputaciones para que tú te des cuenta y comparen lo que tú estás pasando con lo que pasó la chiqui Rivera. Porque por más que haya mucho amor, por más que tú lo intentes, en algunas ocasiones no hay ni un milagro en este mundo que pueda salvar algo que desde hace muchísimo tiempo está roto. Yo sé que cuando hablamos de la chiqui Rivera pues esta mujer no es santo de nuestra devoción. En tantas ocasiones ella se ha visto envuelta en controversias y ha sido ese blanco de críticas como lo fue en el momento que ella decidió quitarle el novio a su madre. Pero en el 2016 decidimos darle una oportunidad a la chiquis cuando ella anunció que estaba de mil amores con Lorenzo Méndez, este cantante pues quien también aparentemente estaba muy pero muy enamorado de la chiqui Rivera. Definitivamente en aquella ocasión pues todos los fanáticos de la chiqui Rivera y hasta yo pensamos que esta mujer por fin había sentado cabezas y que iba seriamente con alguien a quien presuntamente amaba de verdad. Pero los problemas comenzaron como en toda relación y la chiqui Rivera comenzó a hacer tendencia en el mundo del espectáculo porque constantemente votaba a Lorenzo Méndez, tenían pleitos, se separaban, volvían. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que estos dos personas después se han separado. Pero en el 2019 en contra de cualquier polémica, en contra de cualquier controversia ellos decidieron contraer nupcias. A partir de este mismo año empiezan muchísimos más pleitos entre ellos al punto de que la chiqui Rivera hasta votaba de la casa a Lorenzo Méndez. Sin embargo en este año 2020 los dos salieron positivos para la afección respiratoria. Por ende les tocó pasar ese confinamiento en pareja. Todos pensamos que sería por fin la cosa para que ellos vivieran nuevamente juntos lejos de todo el mundo y se arreglaran las cosas. Pero aparentemente amigos esta situación solo empeoró porque les abrió los ojos a la chiqui Rivera. La chiqui Rivera definitivamente en muchas ocasiones ha sido blanco de controversias y la tildamos como la mala del cuento. Pero aquí el realmente malo del cuento nos acabamos de enterar que es Lorenzo Méndez. Que en más de una ocasión le puso los cuernos gigantes a la chiqui Rivera. Y es que todo apunta que mientras estaban en el confinamiento la chiqui Rivera notó muy raro a Lorenzo Méndez. Cosa que le empezó a causar desconfianza en ese corazoncito y por supuesto en ese sexto sentido que tenemos todas las mujeres. Fue aquí donde la chiqui Rivera pues por fin se decide a buscar, a profundizar qué era lo que estaba pasando dentro de la vida secreta de Lorenzo Méndez. Y revisó los mensajes, revisó todos esos datos que este hombre tenía en el teléfono. Y resulta y acontece que la chiqui Rivera encontró la causa principal que acabaría con su relación. Aquí encontró unos mensajes totalmente cariñosos y de forma muy caliente con otra mujer. Es decir que Lorenzo Méndez desde hace muchísimo tiempo le estaba poniendo los cuernos a la chiqui Rivera. Porque mis amores resulta que esta persona, esta tercera persona que estaría implicada en todo el tema de la relación de Lorenzo Méndez y la chiqui Rivera. Pues es alguien que viene estando con Lorenzo Méndez desde que él estaba en el grupo del limón. Definitivamente la chiqui Rivera pues en esta ocasión si va rotundamente decidida. Sin embargo pues ella ha hecho las cosas de una forma muy peculiar. Porque no encaró pues a Lorenzo Méndez y no lo hizo todo a través de las redes sociales. La semana pasada Lorenzo Méndez había viajado a Arizona para grabar el programa de radio desde Phoenix. Y aquí fue donde él vio como tú y yo lo vimos a través de las redes sociales que la chiqui Rivera estaba publicando que su matrimonio llegó a su fin. Cosa que puso en alerta a Lorenzo Méndez a mandar una serie de mensajes a través de las redes sociales que nadie entendía. Sin embargo nos acabamos de dar cuenta que todos estos mensajes que había colocado Lorenzo Méndez. Como cuando ya no le funcionas a alguien en su vida pues te das cuenta como esa persona te trata. Definitivamente era en contra de la chiqui Rivera ya que esta mujer había tomado todas estas decisiones sin mencionarle absolutamente a este cantante. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será verdad que Lorenzo Méndez le puso los cuernos a la chiqui Rivera? Los leo aquí abajo. Y también me gustaría saber si ustedes opinarían que estos dos vuelvan nuevamente. Nos vemos en la próxima de Famous Clouds App.